Para desarrollar esta operación aplicaremos una de estas dos propiedades, como tenemos una resta aplicaremos el de la resta y dice el primero elevado a la 2, o sea la raíz cuadrada de 7 en este caso. Ahora viene menos 2 y ahora viene a por b que es la multiplicación de los que están dentro, raíz de 7 por 1, raíz de 7, porque 1 multiplicado con cualquier número resulta el mismo número, por eso ahora viene más b elevado a las 2, b es el segundo, 1 elevado a las 2, pero 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Ahora recordar que 2 siempre se puede eliminar con la raíz cuadrada que está ahí, o sea solamente sería 7 y más este 1, 8 y baja todo lo demás con el cual no se puede ni sumar ni restar porque aquí hay una raíz y 8 no tiene, así que fin.